buenas amigos como estamos vamos hoy a meter juegos en nuestra wii mini nuestros backup preferidos hace algunos días o depende cuando hayas visto esto en realidad todavía lo estoy terminando de editar subí un vídeo cállate hombre cállate que subí un vídeo de cómo modificar y demás la wii para meterle homebrew channel y esas cosas que tengo aquí en el canal por si te hace falta como puedes ver por aquí y entonces ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es meter los dichos vaca vale tengo por aquí el pendrive que usamos que se está aquí y luego tengo también por aquí el programa que vamos a usar que eso es el que usaba para wii en su día y que también se usa para wii mini tenemos aquí el wii backup manager entonces ejecutamos el que más rápido os dejaré esto en la descripción para que lo podáis descargar vale si os sale la publicidad acordados que arriba a la derecha esperáis los cinco segundos le dais a saltar publicidad si se os abre otra pestaña rara la quitáis y ya está vale que con eso ayudáis al canal entonces ejecutamos este programita nos saldrá esto que está aquí cargando y demás y aquí tendremos la pantalla para ejecutarlo para minimizar esto y lo que tenemos que hacer es en unidad 1 por ejemplo tenemos que seleccionar seleccionar aquí el disco que vamos a usar en este caso este es la e entonces como no le pone nombre nos guiamos por la e te va a decir oye esta es una unidad válida pero no tiene la carpeta wbs quiere dejarla así que quiero hombre creo que quiero entonces aquí no la va creado ves aquí aquí la tenemos creada y ésta ya la va a coger como como eso como la carpeta para ya y ahora lo que vamos a hacer en archivo también puedes hacerlo por dvd vale en archivo vamos aquí a abrir el un archivo específico buscándole las carpetas o una carpeta un directorio donde tú tengas tus juegos tus isos entonces yo voy a dar aquí a descarga a carpeta de descargas porque baje bueno tengo ahí unos vacas varios entonces le voy a dar ahí y voy a seleccionar uno cualquiera aunque me va a detectar de todo por eso me está dando algunos errores porque hay isos que no tienen que ver con la wii y dice esto que esto que es lo que es entonces nada bueno incluso otras cosas varias vamos a esperar vale aquí lo tenemos le dado a la x para que no se alargue esto la vida y entonces aquí vemos que me ha cogido dos que son estos dos vacas del super mario super papel mario y resident evil entonces voy a pincharle los dos como veis no tiene la carátula eso podemos por falta la que carátulas y bueno como ya me la ha cogido pero si no le damos a carátulas a actualizar actualización de carátulas sincronizar en estas opciones podemos descargarnos las carátulas y ahora lo más sencillo el mundo vamos a transferir lo que vamos a usar pues transferir claro como como no y le vamos a dar a la unidad 1 y entonces ya va a empezar aquí el proceso empezará a transferir lo esto nos hará aquí el el tiempo que va a tardar que lleva al porcentaje esto tardará más o menos dependiendo como sea vuestro usb o disco duro ser más lento más rápido si este punto cero patatín para atrás y si ordena está saturado suscríbete no te olvides que lo tienes por aquí abajo el botón y a la campanita entonces bueno le vamos a dejar aquí dándole yo le voy a dar ahora a pausa aquí al vídeo para cortarlo y que no se te haga así cansino como veis ya se nos ha quitado la ventanita y esto quiere decir que ya estarían aquí los juegos vale como veis aquí lo están los bacal los dos con su carátula y demás y así podríamos ir pasando pues hasta que se nos llegará esta es la carpeta que como veis se nos crea y lo bueno es que es no seguir usando el mismo sistema de archivos que podemos ver en windows y en otros sitios es decir que el momento dado si esto lo quisimos copiar todo a otro pendrive más grande como veis este es de 8 nos valdría también vale entonces nada ya sólo nos queda probarlo en la wii y comprobar que funcione perfectamente así ya topísimo bueno pues ya aquí ya tenemos nuestra wii que como veis está un poco vacía pero bueno tiene lo importante que es el de home view channel como veis aquí no hay ningún disco metido para que veáis que no hay trampa ni cartón nos vamos a dar de home view channel acordaros que os dejaré el vídeo de cómo instalarlo en vuestra wii mini vale pero que el proceso es muy similar a las wii normales y alguna vez arrancado pues tenemos aquí este uso de loa del gx vosotros podéis tener el que el que queráis lo arrancamos y vemos que va aquí ya arrancando hace su procesito lo tenemos aquí que aquí tenemos el jugador que tenemos la interfaz que abajo nos sale el espacio que tiene que tiene aquí dos juegos y como veis los tenemos los dos aquí aquí podemos irnos a la configuración y aquí tenemos los dos juegos que hemos metido como hoy si le damos el super papel mario y también el resident evil decirlos tenemos aquí los dos así que nada amigos pues si tienes cualquier duda o comentario dejarlo a la descripción que yo os intento ayudar darle un like si te ha servido este vídeo y ya si te suscribes es la leche recuerda que te dejo por aquí la mano en la izquierda y tanto a la derecha un par de vídeos que te pueden ser útiles para verlos y en el botón del centro gordo el logotipo para suscribirte aquí puedes ver cómo va arrancando el juego así que nada amigos lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego